Como saben, se conformó un observatorio ciudadano para recopilar las anomalías de hacer las denuncias correspondientes y lo coordina el académico, investigador, jurista John Ackerman. Entonces va a dar un reporte de lo que este observatorio ciudadano ha detectado a lo largo de la jornada. Lo que hemos descubierto hoy, a lo largo del monitoreo que hemos estado haciendo, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales están fracasando olímpicamente en cumplir con su mandato constitucional de cumplir con elecciones libres y auténticas mediante sufragio universal, libre, secreto y directo de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución. El Observatorio Ciudadano, ni un fraude más, ha recibido una avalancha de denuncias que revelan la existencia de una estrategia general de defraudación de la voluntad popular y de ataque al partido Morena en particular, en operación en la Ciudad de México y en todo el país. Raúl Flores, el presidente del PRD, me acusa a mí personalmente y al Observatorio Ciudadano de estar buscando generar un escenario de conflicto. Pues, sorpresa, señor Raúl Flores, son los delincuentes electorales operando a nombre de Raúl Flores y del PRD los que están precisamente generando una situación de conflicto. Los ciudadanos lo estamos documentando y, desde luego, buscamos la paz nosotros. Son los delincuentes los que están buscando la violencia. Los cinco rubros en que hemos detectado un problema generalizado es 1. Una compra generalizada del voto, masiva del voto, se reportan innumerables domicilios operando desde ayer sábado a la noche en que se ofrecen despensas, así como pagos desde 500 pesos hasta 900 pesos por voto, operados en particular por el PRD y el PRI. 2. Intimidación y acoso a los votantes. Desde hace días, por ejemplo, se reportan llamadas constantes a altas horas de la noche, supuestamente con la voz del observador invitando a votar a favor de Morena, absolutamente apócrifas, y hoy se han detectado un sinnúmero de operadores políticos, sobre todo del PRD, pululando y presionando afuera de numerosas casillas electorales, pasando lista y intimidando a los votantes. 3. Propaganda negra, calumniosa e ilegal. La Ciudad de México amaneció hoy tapizada con mantas y volantes calumniosos en contra del Partido Morena y su presidente Andrés Manuel López Obrador. 4. Acarreo de votantes. Hemos recibido una balanza de denuncias de acarreo masivo de votantes. Entonces, en este mismo momento, hay acarreo masivo de votantes, sobre todo nos han reportado de parte de taxistas, muchos irregulares, en muchos casos, y de comerciantes ambulantes. 5. Tinta indeleble borrable. 6. Se reportan problemas generalizados con la calidad de la tinta indeleble que se borra al lavar las manos o aplicar gel antibacterial. Pueden ir al hashtag niunfraudemás y van a ver una balanza de denuncias que no nos damos abasto en procesarlos. Señalo que estas irregularidades son evidencia de que el partido en el gobierno, en la Ciudad de México, el PRD, perdió la simpatía de la gente y acude a otros medios para poder tener una votación de manera artificial. Y señalo también, por otra parte, que lo más importante es la participación ciudadana. Ningún método de este tipo va a romper un proceso de cambio que haya en la ciudad y en el país. Hay un proceso de cambio, la simpatía se está dando por acá para cambiar las cosas en el país y en nuestra Ciudad de México, y ese proceso ya no se va a detener. Es una tendencia general, hay un cambio en el mapa político y en la forma de percibir la cuestión política en el país desde la ciudadanía. Y este proceso no se va a detener con ninguna trampa, con ninguna argucia de ningún tipo. El cambio se va a dar. Ya están dadas las condiciones en el país y en la Ciudad de México para que el cambio se dé.